Hola a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a algo diferente Honestamente jamás he intentado hacer algo como el que voy a hacer hoy Solamente lo hice una vez cuando estaba un poco más pequeño y todo eso y salió bien Pero el día de hoy honestamente no sé cómo vaya a salir esto Nunca he hecho algo así, pero lo daré todo, intentaré hacerlo gracioso El día de hoy vamos a hacer una llamada telefónica, una broma telefónica A una cadena de autobuses de aquí de México Y les voy a decir que tengo un problemilla por ahí, ya estaré inventándole por ahí algunas cosas Creo que lo mejor siempre queda improvisado Y vamos a ver qué es lo que sale ¡Olé! Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenido al centro de atención al cliente de General Plus Mi nombre es Jorge Duren, me complace al atenderle, ¿con quién te amo el gusto? Sí, buenas tardes, yo me llamo Felipe Señor Felipe, dígame, ¿qué puedo ayudarle? Mire, tengo un problema que quiero solucionar Tengo un problema Hay unas marcas, bueno no sé cómo se les dice Otras marcas de autobuses Es que yo no soy de aquí Yo no soy de la Ciudad de México, estoy aquí como encerrado, como atrapado Entonces, tengo un problema para regresar a mi tierra, bueno, es Puebla, está aquí cerca, ¿no? Ok Entonces, estuve contactando con algunos y quiero ver si ustedes me pueden ayudar Pero usted está en la Ciudad de México y quiere viajar hacia Puebla Sí, exactamente, pero no puedo Siempre que pongo mi problema, me cuelgan, piensan que es broma o algo así O sea, lo único que usted quiere viajar es hacia Puebla, es todo Sí, pero tengo un problema también, es que no es un problema, llevo un familiar Bueno, es considerado familia, pero quiero saber si puedo llevar una mascota Ok Es una mascota un tanto grande Entonces, bueno, no es tan grande, o sea, acaba de nacer Entonces, me sorprende que no pueda llevarlo Es un burrito Entonces, como yo soy de un rancho por allí Me regalaron uno, viniendo aquí a la ciudad De hecho, yo también no pude traer a mi burro Entonces, me están regalando uno Mis familias de aquí me están regalando uno Para irme para allá Pero no puedo llevármelo por ninguna vía Como les digo, todos piensan que es broma O sea, no sé por qué O sea, yo nada más te quiero llevar No es tan grande, me lo puedo llevar en las piernas, la verdad Una medida aproximada, señor El burro, o sea, acaba de nacer Lleva como unos dos meses Lleva dos meses, ¿verdad? Sí, tiene dos meses, nada más Sí, nada más indíqueme una medida aproximada, señor Un metro, dos metros El burro mide aproximadamente Sí, mide como un metro Sí, un metro Un metro Sí, aquí lo estoy viendo Es un metro, nada más Burro de un metro Sí, exactamente Pero, o sea, el problema es Yo digo que se puede llevar, ¿no? O sea, en llaves que hay Como están los asientos Se puede llevar sin problema Yo creo que hasta dejo mi maleta por él Ok, señor No, no se preocupe De igual manera lo voy a checar directamente, señor Nada más lo voy a colgar Lo voy a dejar en línea, señor Pero no lo voy a colgar para nada Ya lo voy a checar directamente Para ver qué es lo que me indican, ¿de acuerdo? Sí, el burro también se llama Felipe Por si quieres saber ¿El burro se llama Felipe? Sí Ok, señor Permítame un momento, por favor Sí, adelante Gracias, chiquita, regreso Señor, un momento, por favor Sí, dígame Sí, perdón Ahorita hay regreso, gracias Sí, por favor Tengo tiempo Se me va el tiempo a mí ¿Sabes cómo se tardan, Carmen? ¿Tampoco siempre es así por acá? Allá es más rápido Siempre es más rápido Por allá, siempre Aquí todo es bien lento Señor Felipe Sí, dígame Muy amable por su tiempo de espera, señor Sí, bastante Yo en este caso le informo En este caso, pues, Felipe Su familiar, como usted me comenta No puede viajar, señor Ya que sí, por políticas de la empresa No aceptan ese tipo de animales Inclusive Entonces, ¿cómo lo puedo llevar? En este caso, señor No sé si pueda buscarme en internet O no sé Es que siempre es lo mismo, señor Siempre es lo mismo O sea, tres veces llamando Bueno, ya tres veces llamando Y ninguno, o sea Yo no sé si son tontos o qué Es un animal Tampoco creo que sea tan difícil, ¿no? Sí, claro, señor De hecho, yo comprendo perfectamente De alguna manera, al igual que usted Pues yo también tengo animales Que estimo mucho Pero en este caso Ahora sí que son políticas de la empresa Ahora sí que lo hacen Para no incomodar a los pasajeros, señor Más que nada Entonces, si gusta Checarlo ya directamente Con otra Y si Y si yo Si llevan mascotas, señor De un origen a tal destino Y si yo llevo Por ejemplo Si yo lleno todos autobús De mis familiares ¿Puedo llevarlo? Disculpe Si lleno todo el autobús De mi familia O sea, que todo el autobús Este lleno de mi familia A ellos no les molesta ¿Puedo llevarlo, no? En este caso De igual manera Voy a verificar directamente, señor Permítame Pero Que no le digan burro Por favor Mande Que no le digan burro Ah, yo me dirigí Hacia él como el nombre Sí, por favor Es que no me gusta Sí, no De hecho Se llama Felipe, señor Sí, por favor ¿Verdad? Sí Ok, entonces Voy a verificar A ver si Felipe Lo puede abordar En este caso Al autobús ¿De acuerdo? Perfecto Ok, gracias Oye, Carmen Y si lo quemamos Mejor ya lo cocinamos Me lo llevo así Cocinado ¿No? No No, no Pues sí es como de la familia Pero pues no me dejan Señor, muy noble Por su tiempo en espera ¿Sigo con usted? Sí, dígame Sí lo puedo llevar Muchísimas gracias, señor Sí, miren En este caso Sí me comentan De que Felipe No, no puede abordar El autobús, señor De ninguna manera Ahora sí que No porque no queramos Sino por políticas De la empresa ¿Y ustedes no tienen aviones? ¿Aviones, señor? No, para nada Pero O sea No me puede solucionar Entonces nada Felipe ¿Qué le hago? No, pues de ser De hecho Creo que con otro Un autobús O con una paquetería Como le comento Que lleven especialmente A animales ¿No se lo pueden llevar Con las maletas abajo? No, para nada, señor Yo creo que sí aguanta No es tanto tiempo Son como dos horas Ah, sí, señor Sí, pero en este caso No lo van a dejar Aburrar por ningún motivo A Felipe, señor Una enorme disculpa Pues entonces ya no puedo Hacer nada Para nada Con nosotros Mediante, bueno Mediante primera Pues no, señor Lamentablemente no Pues Pues en Yo vi que sus camiones Adelante Tienen otro asiento Con el Con el que maneja Ahí puede ir Es que Lo quiero llevar Joven Es como un hijo O sea Me lo acaban de regalar Pero uno se encariña Usted entiende Sí, señor Comprendo perfectamente De esta parte Pero así que Como le comento Yo lo comprendo Demasiado En este caso El dinero no es problema El dinero no es problema Yo lo puedo pagar Yo soy Yo tengo un rancho completo Si quiero Puedo comprar un autobús De ustedes Y me lo llevo Pero quería ver ¿Qué onda? Nada más Es que yo no soy de aquí A mí Allá Yo odio la ciudad De por sí No, yo odio la ciudad Por este tipo de cosas Yo no quería venir Mi hijo me dijo Que viniera Pero Llevo un mes aquí No puedo llevar a Felipe ¿Cómo es posible? Entonces Disculpa Como le comento Señor En este caso Un autobús No lo puede llevar Pero puede rentar No sé Una camioneta O de Inclusive Hay Paqueterías Que se dedican A Ahora sí Que a transbordar Animales Señor Pues bueno Joven Ya que le puedo hacer Ninguno me soluciona Yo creo que ya nunca voy a viajar Para acá De acuerdo Señor Una lamentable disculpa No pues ya que joven Espero que Que trabajen algo mejor Porque Empresas como esas Que no apoyan animales Pues no se puede Así es Señor Pues bueno joven Que tenga buena tarde Y trabajen otra cosa Venga hacia el rancho Si quiere Sí creo señor Lo tomaré en cuenta Muchísimas gracias Bueno joven Bueno joven pues Vuelvo a llamar Y a ver si lo encuentro ¿Cómo se llama? Jorge Durón Señor Para servirle Ok Jorge Pues tú si quieres A los animales Disculpe señor Te gustan los animales A ti Así es señor Pues entonces Llamo otra vez Pregunto por ti Y a ver si te vas Ok señor Me parece muy bien Muchísimas gracias Bueno pues Nos vemos Ahí Luego llamo A ver si luego vengo Porque Nadie Nadie puede Primera plus Yo creo que ya nunca Jamás Sí señor No lamentable Disculpa Ahora sí que pues Lamentamos toda esta situación Sí parecen tontos No ninguno soluciona ¿No? No te echo la culpa a ti No a ellos A ellos Así es Ok señor Bueno joven Pues cuídese Y cuide a los animales Muchas gracias señor Hasta luego Que se encuentre bien Nos vemos Excelente tarde Adiós Le manda saludos Sí gracias Le manda saludos Felipe Finemón es mi hermano Por si no entiende Sí señor Hasta luego Nos vemos Saludos para Felipe señor Creo que sí Nunca les diga burros No claro que no Nos vemos Hasta luego Ya no puedo más chavos Ya no puedo más Lo hice a lo mejor que pude Si les gustó este video chavos Recuerden dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen sus ideas Aquí en la parte de abajo Si quieren que se lo hagamos A algún tipo de familiar O algo así La próxima broma No pude llevar a Felipe Lo siento Fue Yo lo intenté Ustedes lo vieron Yo intenté por todas partes Intenté comprar El autobús y todo Bueno muchas gracias chavos Espero que esto les haya gustado Es mi primera broma Así que Después agarraré Un poco más de confianza Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Si esto te gustó Recuerda dejar tu like Aquí en la parte de abajo Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Adiós papu No puedo con eso Ay 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 Felipe perdóname Perdón Felipe Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil